Bueno, acá estamos haciendo una nueva sección de Hablando Sin Saber. Bueno, Morón. Sí, bueno, me parece que Atlanta regaló el primer tiempo. No, no regaló, jugó más. Bueno, en mi opinión. No, no regaló. Pero jugó como el orto. Primer tiempo no jugó nada. El arquero de ellos no tapó ni una situación de gol, ni una pelota, nada, nada, absolutamente nada. No sé por qué es esto. Después del segundo tiempo, cuando iba perdiendo un a cero, a los 20 minutos antes de terminar el partido, Atlanta lo empató y lo quiso arrollar. Por ahí, por ahí, a lo mejor lo pudo haber ganado, con un poquito de suerte. Comentario aparte, el referee. Me parece que medio malo. No, Andesemita, ya me impose. ¿Cómo se llama? Zara, me contó un judío. Este, ¿no se llama Maleta? ¿Cuál es el referee que se llama Maleta? No, Paleta. Ah, Paleta. Bueno, este vendría a ser Maleta, porque bastante mal. Me parece que con el empate seguimos sumando. No nos desesperemos y llevamos ventaja todavía. Lo que se tiene que calentar son los demás. A tanta puede seguir sumando. Cuando no se alcancen, ahí veremos. Pero mientras tanto, lo miramos de arriba. Que la chupen. ¿Listo? Yo creo que el primer tiempo fue parejo, pero un 0 a 0. Ninguno o dos hizo absolutamente nada. Creo que en el segundo tiempo, de un tiro libre... ¡No te muevas! De un tiro libre... No me rompa la bola. De un tiro libre llegó un gol, que fue un golazo el de ellos. Yo creo que fue un golazo. Y después Atlanta fue a los empujones, sin claridad. Buscó el empate. Lo logró con un golazo, una pelota que puso Marijal. ¡Qué jugador! ¡Qué paliz, hermano! Este equipo vuelvo a repetir. ¿Luca Ferreiro la dice? No. Este equipo es paliz y Diema. No me voy a cansar de decirlo. Yo lo digo. Julito. Bueno. Esperá, que lo termine. Y hablá. Bueno, dale. Que le puso a Manchinelli, que termina haciendo el empate. ¿Qué apagó la luz? No, pasó un auto. Y después no tuvo que daría para ganar el partido. Lo importante es que, como dijo Daniel, estamos arriba, llevamos cuatro puntos. ¿Y le gustaron los cambios que hizo el técnico? Lo que pasa es que hay una cosa así. El técnico en el banco puso jugadores pensando en que se iba a poner un acero. Porque la mayoría eran defensores. Eran jugadores en forma defensiva. Y bueno, se... ¿Por qué lo borró a Suárez? No tengo la menor idea. Tampoco estuvo Canaletti en el banco. Pero no podés tener un banco de 30 personas. Exactamente. No podés tener un banco. Y aparte, el que maneja es el técnico. Y no te metas con Rondina. Vos yo le voy a defender a Rondina. No te metas con Rondina. No creo que haya sido defensiva. Tenía a Pascal en el banco. Y voy a decir algo. Un acero, un tenantero que se la fue. Y voy a decir algo. ¿Ah, sí? No, momentito. Talmaki, lo voy a bancar para que se quede el director técnico. Porque tengo huevo. Pero a mí no me... ¿Escuchaste? Yo te lo digo a vos porque el mozo de mamón te lo digo. Porque vos querés que se vaya también. A vos también querés que se vaya. Al iluminador, al iluminador. Vení, vení, vení. Ahí viene Rosín también. Ahí está Rosín. Faltaba un loco. Esperá. Faltaba un loco. Faltaba un loco. Acá viene. Hablando sin saber. Hablando sin saber. El comentario. El comentario de Rosín. No, pero estaba primero... Ah, Luisito. Luisito estaba... Bueno, pará que si... No, los comentarios no me tienen cuenta. Las pelotudes se quedan así, Luisito. El pelotudo. Bueno, el primer tiempo para mí Atlanta jugó bien. Pero... ¿A dónde jugás? ¡Puntes ya! ¡Pelodón! ¡Ponete los antios! ¡Ponete los antios! Pero la complicidad de... Pero esa es la opinión de él. ¡Ponete los antios! Pero pará. ¡Ponete los antios! No, no. Yo me quedo pero con una condición. Que el hito, que el hito deje hablar. Dejá hablar. Dejá los... Pero ya, si vos después retrucaste. Pero fue un desastre. Pero para mí... La complicidad de Pozzi tuvo que ver en el desarrollo del primer tiempo cuando Platense abrió un... ¿De quién? El árbitro Yamil Pozzi. Ah, pues... En el segundo tiempo Atlanta... ¡Vamos, Luisito! ¡Venga! Atlanta jugó un poco mejor sin la presión del árbitro. Y bueno, gracias a Dios se llegó el empate de Lucas Mancinelli. ¡Vení, déjame hablar, señor! Sí, es muy interesante lo que dice. Bueno, repito, se llegó el empate gracias a Lucas Mancinelli. Bueno, acá tenemos a Rosín. Muy bien, ¿algo más? No, nada más. Ahí está, voy mío del tablón. A ver, voy mío del tablón. Mirá, mirá. Ahí está. Voy mío del tablón para decir. Yo creo que Platense tuvo un jugador que permitió un empate que fue Yamil Pozzi. Yamil Pozzi. Hijo de mí. La última vez. Por favor, no nos dirijas nunca más, ¿viste? Este peor que... Prefiero que salga a Pozzi. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que Hans Águila... Hans Águila está contento. Debajo de la tumba está contento. Porque tiene sucesión en la tierra. ¡Ya vi la puta madre que te parió! Acá lo digo. Vamos, una persona seria acá. ¿Serio? ¿Estás seguro vos? Sí, muy seria. A ver, la opinión del partido. ¿Opinión del partido? La opinión del partido, bueno, Atlanta jugó bien el segundo tiempo cuando logró abrir los espacios. Cuando... En el primer tiempo... ¿No te pasé, Mondro? Eso lo dice el rol técnico. No, que ahora lo voy a decir en la radio de vuelta ahora. ¿A qué hora es? A las 8. Chao, me voy. El evento de Lundina. De 8 no es. No te vayas. Este... Creo que se equivocó Pozzi en el primer... En el gol de ellos no hubo FAU. Sí, lo dijo Soriano... Me lo dijo que fue FAU. Para mí no hay FAU. Me lo confirmó Soriano. Yo te iba a decir que Soriano. Pero antes no fue FAU. No, pero la televisión también da algo que fue FAU. Yo te piso la pelota. Bueno, pero para todos fue FAU. ¿Qué? ¿La peliéndez? Es mi opinión que te metes. ¿Este qué? ¡Todavía con el invitado más bueno! ¡Estamos! ¡Dale! ¡Habla! 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 ¡Habla, Mondro! Me gustó mucho David López. David López. Sí, correte de la luz, correte de la luz. ¿Y Galdiardo? Muy bien. ¿No estuvo Rone, Galdiardo? No, no estuvo Rone. ¿Al gol tampoco? No, no estuvo Rone. No es ese rol de caqueada. Se ha tapado. ¿Dónde se va tirando ese rol de caqueado? Bueno, en este momento... A mí, Galdiardo estuvo lento. Voy a decir una cosa, vuelvo a repetir. Ahora, ahora, tiene que terminar él. No la ve la pelota. No es jugador entre los del Atlántido y los del Platense. Pero la pelota venía muy lenta. Baja justo, pero baja justo. Sí, no fue Pungolás. Baja justo. Si la barrera no se tenía que haber adelantado o saltado, algo. Algo tenía que haber hecho. Así que era el arco. Y despega muy bien. Despega bien. Bueno, puntos importantes para vos. Sí. Es un punto que sirve. ¿Vas a hablar vos o voy a hablar? No, no, no. Muy bien. No, no. Me gusta hablar. Hablá vos, porque él siempre habla. Muy bien. Creo que es importante porque... Bueno, el tenga que entrar a la parte. Te dejo con él, porque al fin de cuentas... ¡Habla! ¡Habla, abla! ¡Habla, abla! ¡Habla! ¡Habla! Eh, es importante... No tienen paciencia. No, porque vos no me dejás hablar. Es importante porque... Es importante porque están a cuatro puntos. Muy bien. Es un partido y un cuarto, aunque diga que son dos partidos. Son dos partidos. Son cuatro puntos de pluma. Y Platense, esta fue la conversación. Muy bien. Los innombrables... Lejos. Están a seis puntos. Lejos. Brown de la drogué tiene que quedar libre. Exacto. Y estudiante más o menos. Y San Carlos... No es rival nuestro. San Carlos está cuatro. No es rival nuestro para el campeonato. Atlanta hoy le puso la E a la palabra camp. No, Atlanta... Chao, chicos. Chao, gracias. Esto, esto... Pará, pará, yo no lo debo. Ah, bueno. Y si no, igual, por lo que... No sabés una mierda. Bueno, le paso la aposta. Síganos, no él. No, no, ahí está. Dale, dale. Chao, a las ocho. Correte. ¡Cuidado! Hasta que te parió. Correte, correte, correte. No, esperá, esperá. ¿Esto qué fue? ¡No, no, no se hizo verlo! No, él, 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 esperá. Listo, tomatela. Pará un cachito. Bueno. ¿Ale falta mi opinión? No, igual, vos no ves una mierda. Escuchame una cosa. Correte, que está la luz ahí. Bueno. Ahora va a pasar el perro, entonces se va a apagar la luz. ¡Eh! Se le está gastando la batería. Para mí, Atlanta no jugó bien para nada. Bien. Eh, mucho... ¿Esto es campeonato no jugó? No, pero ahí jugó un desastre. ¡No, no, no, no! ¡Sí! No, no, no jugó bien. El primer tiempo tuvo más ideas y un poquito más de ideas, aproximó más que Platense. Y después vino el tiro libre, que lo tiró bien, pero para mí la barrera se tenía que haber adelantado, saltado por lo menos, adelantado un poquito más y el arquero, para mí la pelota iba lenta, no era tan rápida, podría haber jugado, tratado de, por lo menos tratado de sacarla. Listo. Después, para cerrar, porque acá ya se está haciendo de noche. No, yo me puedo quedar, si querés, podés hablar tranquilo. No, es el coche que está nominando. No me molesta. Atlanta tiene una ventaja importante, pero no es definitiva. No es nada definitiva, hay que ir partido por partido y para mí no hay ninguna letra que le agregamos a nada. Cuando matemáticamente seamos campeones... Exactamente, salimos, petejamos todos. Sí, así que no vamos a petejar por adelantado porque es al pedo. Bueno, listo, listo. 6 puntos, 4 puntos, 4 puntos son 2 partidos. Bueno, bueno. Y faltan 8 partidos, así que falta un montón. ¿Dónde es que se va a hinchar las pelotas? Bueno, Carlito. Dos pies sobre la tierra. A ver, Luisito. Esto, ¿qué fue? Hablando sin saber.